Un evento gastronómico en Los Belones y La Manga Club nos vuelve a reunir hoy aquí. Se trata de la iniciativa Saborea la Región de Murcia, que se celebrará del 25 de marzo, este próximo viernes, al 10 de abril. Una ruta que permitirá a los ciudadanos desgustar productos de aquí, de la región, como el sato murciano y los vinos de la denominación de origen Bullas. Y es que los establecimientos participantes servirán una tapa de este manjar, junto al reconocido caldo, por un precio de 4,50 euros. Además, existe la posibilidad de acabar con un asiático cartagenero por apenas dos euros más. En total, son 19 establecimientos participantes que propondrán diferentes platos, como texturas de chato, saquitos de carrillera, pastela de chato y chipotle o chato, huevos y parmesano. Esto tiene una pinta impresionante, entre otras delicias. Una nueva apuesta gastronómica de este rincón del municipio cartagenero, que es todo un referente a nivel regional y que esperamos sirva para dinamizar el sector. Confiamos en que el tiempo acompañe y que sea un éxito, como todas las actividades que organizan los amigos de la Asociación Comerciante de los Velones. Esta ruta que hemos hecho, en Europa, son cinco rutas gastronómicas que vamos a hacer a lo largo de todo el año. Para ello, nos hemos unido todos los locales de hostelería de La Manga, o sea, de La Manga Group y Los Velones, y nuestra intención es hacer un centro gastronómico. Queremos que nuestra zona se conozca por gastronomía, por ilusión, por alegría, por movimiento. Y eso, los hosteleros de aquella zona lo sabemos, lo queremos, nos gusta hacerlo. Entonces, dentro de esa ruta que empieza este viernes, de Estado Murciano, hay cuatro más que se presentarán a lo largo del año, que llegan hasta el final del año, pero queremos eso, queremos unirnos, que estamos todos juntos y nos gusta que la hostelería vuelva a hacer lo que era. Y, sobre todo, importante, nosotros queremos trabajar con productos de la tierra, con productos que nos gustan, que es nuestro día a día. Y esa alegría, ese movimiento, lo queremos demostrar a nuestros clientes. Los Velones, La Manga Group, como sabéis, son zonas de servicio, con muchos locales, con mucho comercio, con mucho movimiento de gente, y queremos seguir explotando ese filón, ese filón hosteleros que tenemos durante muchos años. Y por eso crear estas rutas gastronómicas, porque creemos, necesitamos que la gente vuelva a los bares, que vuelva a las terrazas, que haya movimiento y, sobre todo, que disfrute. Entonces, por eso, esta unión de La Manga Group con Los Velones, para intentar que aquello sea una zona gastronómica. Empezamos este viernes con unas degustaciones de chatos murcianos en distintas versiones, cuatro euros y medio con una bebida, con un vino, si puede ser, de bullas, que es una tapa gourmet, es una tapa bien elaborada, bien pensada, y, sobre todo, que... El asiático. Bueno, y el asiático después, después de un chatos murciano, después de una cupita de vino de bullas, un asiático, con eso te vas a tu casa feliz y contento. Y de Los Velones, mejor, los hosteleros de Los Velones y de La Manga Group, mejor. Queremos que se nos conozca por eso. O sea, queremos que la gente vuelva a los bares, así de sencillo. Y nada, nada más, invitar a que vaya toda la gente que quiera, que quiera disfrutar, y, sobre todo, que vaya a aquella zona que descubra lugares que no ha conocido, como algunos restaurantes muy buenos que tenemos en La Manga Group, o algunos locales que han visto hace poquito Los Velones, que lo descubran, que les guste, y, sobre todo, que disfruten.